Tuberculosis. Comenzamos. Obtenemos la muestra de esputo a través de golpes en la espalda. Con este esputo y la asa del platino prepararemos el frotis. Es importante tomar en cuenta que la selección de las partículas más purulentas de la muestra es uno de los pasos más importantes para aumentar la probabilidad de identificar la bacteria. Una vez seleccionada la partícula, la extendemos con movimientos circulares en el porto objetos, tratando de dispersarla en forma homogénea en el centro de la lámina sin llegar a los bordes de la lámina para evitar que el operador se contamine al manipularla. Ya terminado el extendido, lo dejaremos secar a temperatura ambiente y lo fijaremos pasándolo por la llama. Este no debe ser calentado mientras aún esté húmedo, pues el calor fuerte altera la estructura de los vacilos y su posterior tinción, además de generar areosoles. Los extendidos deben ser coloreados de inmediato, ya que algunos vacilos pueden permanecer vivos después de fijados con el calor y mueren al incorporar la fucsina. Ahora vamos a comenzar la coloración con la fucsina afunicada. Cubrimos totalmente la superficie del extendido, dispensando el colorante con suavidad sin salpicar y sin tocar el estecotero. Una vez cubierto con el colorante, con la llama de un hisopo embebido en alcohol, calentamos suavemente por debajo del extendido con movimientos de vaivén hasta que se observe que se desprenden los primeros vapores blancos. En ciclos de aproximadamente 3 minutos, calentamos 3 veces hasta la emisión de vapores. Esto es suficiente para que la fucsina penetre adecuadamente en el vacilo y se fije a sus lípidos. No es recomendable usar el mechero para calentar, debido a que al hervir la fucsina, la pared de los vacilos puede destruirse y colorearse mal. Esjuagamos con abundante agua a baja presión, con un frasco o grifo. Lavamos muy suave y cuidadosamente la superficie, eliminando totalmente la solución de fucsina. Inclinamos el portogeto para eliminar el exceso de agua y así evitar diluir los reactivos que utilizaremos a continuación. Para la decoloración, cubriremos en su totalidad el extendido con solución de colorante y dejamos actuar aproximadamente 3 minutos para decolorar todo lo que no sea la bacteria. Enjuagamos con abundante agua a baja presión, verificamos que el extendido se haya decolorado. Luego cubrimos todo el extendido con una solución de azul de metileno, el cual tiene el objetivo de colorear el fondo de azul, que hará el contraste con el color rojo del vacilo de encontrarse en la muestra. Dejamos actuar durante un minuto, jugamos ambas caras de la lámina con agua a baja presión y limpiamos la parte inferior con un algodón. Ya terminada la coloración, solo queda la observación en el microscopio con un objetivo de 100x. La observación microscópica debe cumplir principalmente dos objetivos, determinar si en el extendido hay vacilos ácido-alcohol resistentes y si los hay, cuantificar aproximadamente la riqueza en vacilos. Estos se observan como bastoncitos delgados ligeramente curvos, de color rojo fucsia, destacándose claramente contra el fondo azul. A continuación les mostraré tres ejemplos. En este momento en pantalla podemos ver una vaciloscopía altamente positiva con más de 10 vacilos por campo en 20 campos. En el segundo ejemplo podemos ver una vaciloscopía con baja positividad de menos de 5 vacilos por campo en 100 campos. En este caso se recomienda extender la búsqueda a 200 campos, debido a la posibilidad de que se trate de artefactos de la coloración. Además también se recomienda repetir la vaciloscopía y en el caso de que se observe el mismo resultado se debe reportar el número exacto de vacilos observados en 100 campos. Además también se puede solicitar una nueva muestra y se le realiza el cultivo microbiológico. En el tercer y último ejemplo podemos ver una vaciloscopía totalmente negativa, sin observación de ningún vacilo ácido alcohol resistente. El reporte de resultados se hace de la forma que se observa en pantalla a través de la siguiente escala adoptada internacionalmente para el informe de resultados descendidos examinados por la técnica de Siel-Nielsen, la cual fue obtenida del manual de diagnóstico de tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud publicado en 2008, el cual se utilizó como guía para hacer este tutorial y lo pueden descargar en PDF en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Con esto terminamos el procedimiento, sin mucho más que decir los invito a dar su opinión de este tutorial y los invito a ver los demás videos de esta y demás series de mi canal. Suscríbanse, activen la opción de la campana y no olviden compartir.